...el corazón y el aire, es el mismo grito que en el chaco, grito mi abuelo, y no lo escucha nadie. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde el tiempo se hace macho? ¿Desde dónde las manos quedan ciegas de tanto achar y achar en vano el monte ajeno? ¿Desde dónde siempre se está solo? ¿Desde dónde no queda ni un solo juez o comisario amigo? ¿Desde dónde la tierra es mal parida, que es solo el algodón, que nunca abriga? ¿Desde dónde la forestal, que arranca con sus jarpios de hambre en hambre el intestino, donde la boca reseca de tabanco amargo, vomita el odio, cuajarón de sangre? Desde allí, desde el remoto trajinar del monte, me viene dando este canto hecho a la risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!